De manera continua, el Magisterio de Educación Básica en el Estado se profesionaliza en temas importantes y prioritarios para Chiapas, como equidad y coexistencia pacífica, así como conservación del medio ambiente. En este sentido, arrancaron las actividades de los procesos de formación profesional docente del ciclo escolar 2014-2015. Arrancan todo el Estado los cursos masivos de formación, de acuerdo a las ofertas de formación continua que nosotros estamos ofreciendo al Magisterio de Educación Básica. Son en total 25 ofertas entre diplomados, 5 diplomados, 20 cursos de distintos temas, en donde se contemplan las prioridades nacionales, que son español, matemáticas y ciencias, y los temas que en el Estado de Chiapas tenemos como más importantes, como son los temas que refieren a la conservación del ambiente, a la equidad en la coexistencia pacífica, otro tema muy importante que este sí también es nacional y de tutoría. La convocatoria gratuita se lanzó para más de 19.255 maestros de educación básica de los dos sistemas y de distintos niveles. Por su parte, el subsecretario de Educación Federalizada, Eduardo Campos Martínez, destacó que a través de estos cursos y diplomados se renuevan los conocimientos. Antes de iniciar el ciclo escolar se da una capacitación prácticamente obligatoria para todos los maestros, que se encuentran ya en pláticas antes de recibir a los niños a mediados de agosto. Esto más los cursos o diplomados extras que en el transcurso del ciclo escolar se otorgan, como este al que venimos el día de hoy, que son opcionales, que son optativos, que tienen valor curricular y que sin duda alguna ponen a los docentes chapanecos en un nivel que nos permite dar la mejor calidad en el servicio. En la Cámara, Alfredo Gómez, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.